El grupo de familiares de reos políticos que se mantenía en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya fueron evacuadas en una ambulancia de la Cruz Roja la tarde de este viernes rumbo al hospital Vivian Pelas después de permanecer nueve días sitiadas por agentes de la policía y turbas oficialistas. Además de los familiares de reos políticos también fueron evacuados el padre Edwin Román, la abogada Yonarki Martínez y los excarcelados políticos Santiago Fajardo y Marlon Powell. La ambulancia trasladó a 14 personas de Masaya a Managua. A esta hora permanecen recibiendo atención médica en el hospital Capitalino. Miembros de la Alianza Cívica y abogados de defensores del pueblo llegaron al centro asistencial pero la entrada ha sido restringida incluso a los medios de comunicación. María Eugenia Espinosa, directora médica del hospital Vivian Pelas, dijo a la prensa que 14 personas recibieron atención médica y se encuentran estables, pero sí adelantó diagnósticos de asma bronquial, gastritis, hipertensión, vómitos, deshidratación, náuseas y afectaciones en el estado emocional debido al ayuno prolongado de la huelga realizada por los familiares de reos políticos. Buenas noches y para informarles que efectivamente en este momento estamos atendiendo a los pacientes preferidos de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, ¿verdad? Preliminarmente podemos decirles que la mayoría de ellos están estables, estamos haciendo un análisis de todo el estado general de los pacientes, tanto físicos como emocional, se están haciendo exámenes de laboratorio y podemos adelantarles que no tenemos nadie inestable, vamos a tener más adelante mayor información, un par de pacientes nada más con algo de agudeza, de sus cuadros crónicos que manejan hipertensión y asma bronquial, pero relativamente el resto está bastante estable. De igual manera se están hidratando y se le están haciendo exámenes preliminares para conocer el estado de los pacientes. Pues no tenemos mayor información, pues más adelante veremos en la condición en que están, cuántos quedarán ingresados y cuántos serán dados de alta a su casa. Ellos están en buenas condiciones y están siendo atendidos en este momento. ¿Cómo está la salud del padre Edwin Román? Él presentaba problemas de diabetes. Él está estable, está siendo tratado, pero básicamente por una hipertensión que se está controlando. Darío Noticias ¡Gracias!